Ya ves, tengo miedo de volver a caer Me dan miedo las mentiras, ya no tengo más fe Tengo miedo de volver a caer Y digo, no seas otro, no seas tan escéptico No trates de escapar Me dan miedo las mentiras, ya no tengo más fe No trates de escapar, ya no tengo más fe Y digo, no seas tan escéptico Me dan miedo las mentiras, ya no tengo más fe Me dan miedo las mentiras, ya no tengo más fe No seas lontano, seas tan es el pido, no trates de escapar No puedo sobrar, no puedo estar, no puedo ser linda No puedo estar perdida, no se va a acabar, la vida es muy fina No puedo sobrar, no puedo estar, no puedo estar perdida, no se va a acabar No puedo estar perdida, no se va a acabar, la vida es muy fina Oh, 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 oh Escandalado con madre